De Chiquilí Que solo fue después viviendo igual al mío Como una escuela de todas las cosas Ya de muchacho me diste entre asombros El cigarrillo, la fe en mis sueños Y una esperanza de amor Como olvidarte en esta queja cafetín De Buenos Aires Si sos lo único en la vida Que se pareció a mi vieja En tu mezcla milagrosa De sabiondos y suicidas Yo aprendí filosofía Dados, timbas y la poesía cruel De no pensar más en mí Me diste en oro un puñado de amigos Que son los mismos que alientan mis horas José el de la quimera Marcial que aún cree y espera Y el flaco Abel que se nos fue Pero aún me guía Sobre tus mesas que nunca preguntan Lloré una tarde, el primer desengaño Nací a las penas, bebí mis años Y me entregué sin luchar ¿Cómo olvidarte en esta queja? Cafetín de Buenos Aires Si sos lo único en la vida Que se pareció a mi vieja En tu mezcla milagrosa De sabiondos y suicidas Yo aprendí filosofías Dados, timbas y la poesía cruel De no pensar más en mí De no pensar más en mí 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 No pensar más en mí